Música He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que... Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si lo forza se marchita Sin tener principio Llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvo Si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mi Y lloro Y lloro Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si lo forzas se marchita Sin tener principio Llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvo Si no quieres ver Que lloro Por ti Que lloro Sin ti Que ya lo entendí No eres para mi Que lloro Que lloro Que lloro Y no te vuelvo Que lloro por ti, que yo sin ti Que ya lo he entendido, que no es para mí y yo Me quedo callado, soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos, y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo de mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un sospero Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseña lo que no aprendí de la vida Quiero brillar más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un sospero Una señal del destino Juro, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras No me detengo, pase lo que pase, seguiré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un sospero Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un sospero Una señal del destino Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Oh, oh 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 La tarde se aleja, el cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos, al querernos siempre Me duele, este frío noviembre Cuando las hojas caen, a morir por siempre Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna Que brillen la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver Tu nombre, tu nombre he escrito en mi piel Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos, al querernos siempre Me duele, este frío noviembre Cuando las hojas caen, a morir por siempre Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna Que brillen la noche de mi corazón Que brillen la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío ¿Cuánto te amo si no es a tu lado? Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío ¿Cuánto te amo si no es a tu lado? Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío Ay cuánto te amo corazón salvaje, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Si no estás conmigo me quedo vacío No hay nada que cambiar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida, baby, no es como la ves Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Como yo, como yo, nadie se mandó Cada hora, una eternidad Cada amanecer Comenzar Ilusiones, nada más Qué fácil fue soñar Tantas noches de la vida, no es como la vida Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Pero hoy, nada es igual Sé que en verdad el amor al final Siempre duele No lo pude salvar Y hoy, hoy voy a pagarlo con tres veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final, yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Oh, 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 oh Lloreí, lloreí puré que no iba a perderte Trate y trate de negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo Nadie te ha amado Como yo, nadie te ha amado Como yo, nadie te ha amado ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y que antes se apaga la luz Ya nada me decías Que el amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te doy Me dediqué a perderte Y no senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí Cuando aún no había tiempo? ¿Por qué no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito pego Me dediqué a perderte Y no senté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y no senté en momentos Y no senté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y cuando regresé ¡V έχει perderte Y cuando regresé Y cuando regresé Y Gangá ¡V因为 vayas Y si Y cuando regresé ¡Voor Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la vida Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas al amar Dime si él te conoce la vida Dime si él te ama la vida De lo que te ama este loco que dejaste en libertad Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Imagino esas charlas que en mi honor han de entablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco y es que tanto te conozco que hasta sé Me has de extrañar Dime si él te conoce la vida Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas al amar Dime si él tiene la sensibilidad Dime si él te conoce la vida Dime si él te ama la vida De lo que te ama este loco que dejaste en libertad Y es que tanto te conozco y es que tanto te conozco Y es que tanto te conozco que hasta podría curar Te mueres por regresar Ay, si los hubieran visto Estábamos allí sentados frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba Sí Yeah Aunque no es tan fácil de decir Y decirlo lo que siento con estas palabras Y de pronto nos odio al silencio Y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré ¿Qué estás jugando? Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba Sí Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y decirlo lo que siento con estas palabras No es tan fácil de decir Y hace tiempo te buscaba Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba Sí Así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y decirlo lo que siento con estas palabras Te amo Y ya te amo Señor Gilberto Santa Rosa. Bésame y ha des tiempo sin piedad. Y en silencio, bésame, frena el tiempo, haz crecer lo que siento. Bésame, como si el mundo se acabara después. Bésame y beso a beso pon el cielo al revés. Bésame. Sin razón, porque quiere el corazón, bésame. 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 Bésame en el viento, mientras yo muero lento. Bésame, sin motivos. Y esta vez, siempre contigo. Bésame, como si el mundo se acabara después. Bésame. Bésame. Y beso a beso pon el cielo al revés. Bésame. Sin razón, porque quiere el corazón, bésame. 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 Sin razón, porque quiere el corazón. Y beso a beso pon el cielo al revés. Bésame. Bésame. Qzi y así, sin compasión. Quédate en mi, sin condición. Dame tan solo un motivo. Y me quedo yo Y me quedo yo Y me quedo yo Y me quedo yo Yo pienso que No son tan inutiles Las noches que te di Te marchas y que Yo intento discutirtelo Lo sabes si lo sé Al menos quedo a te Solo esta noche Prometo no toccarte Esta segura Tal befez que me voy Sentiendo solo Porque conozco esta sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mi mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Recuerda que Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te muevas Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando Tratando de ocultar Que mis instintos naturales Que es que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Aperventuro Para sentirme Para sentirme Un poquito Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En qué fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te muevas Con esta historia Entre tus dedos Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Amiga mía, no sé, solo vives por él, que lo sabe también Pero hoy no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escuchar de nombrarle Amiga mía, lo sé y él también Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Que la libertad que es lo que a él le hace falta Dinarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendes Que lo que nunca a ti se fue contar tu historia Lo que pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes contigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga No, no Amiga mía, lo sé Solo vives por el que lo sabe tan bien Pero el no te ve como yo Quiero suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueño de noche Amiga a mí, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Y la libertad que es lo que a él le hace falta Lloraste los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia no importa porque eres mi amiga Amiga mía, te salió un cuento infinito Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia no importa porque eres mi amiga Amiga mía, a ver si uno de estos días Amiga mía, a ver si uno de estos días Amiga mía, a ver si uno de estos días Y ahora estoy aquí Amiga mía, a ver si uno de estos días Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de ser Y dígale también, que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya ni el sol, me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue, por favor dígale usted Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos y entre mil caricias La llevaba a la locura y ahora estoy aquí Buscándola de luego ya no he estado y se fue Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de ser Dígale también, que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya ni el sol, me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue, por favor dígale usted Dígale Ah 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 Gracias por ver el video. Mientras brillan las estrellas y los ríos corran hacia el mar, hasta el día en que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar. Si escucharas mi lamento, si me vieras volverías, te he pagado un alto precio, por el mal que yo te hacía. Soy culpable, ya lo sé, y estoy arrepentido, te pido. Imagíname sin ti, que regresarás a mí, sabes que sin tu amor, nada soy, que no podré sobrevivir. Imagíname sin ti, cuando mires mi retrato, si algo en ti queda de mí, regresa por favor. Imagíname sin ti, se ha borrado mi sonrisa y la lluvia no ha cesado. Si supieras como duele, no tenerte aquí a mi lado, soy culpable, ya lo sé, y estoy arrepentido. Imagíname sin ti, que regresarás a mí, sabes que sin tu amor, nada soy, que no podré sobrevivir. Imagíname sin ti, imagíname sin ti, imagíname sin ti. Soy culpable, ya lo sé, soy culpable, ya lo sé, y estoy arrepentido, te pido. Imagíname sin ti, que regresarás a mí, sabes que sin tu amor, nada soy, que no podré sobrevivir. Imagíname sin ti, cuando mires mi retrato, si algo en ti queda de mí, regresa por favor. Imagíname sin ti, imagíname sin ti. Imagíname sin ti. Estoy enamorado de tu voz y tu ternura Tú eres mi color, mi poesía y mi música Estoy enamorado de tu mirada tan profunda Que se mete en mi alma, la eleva y me inunda Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo De tus manos, tu lengua y hasta tus oídos Estoy enamorado de tu piel tan transparente Y de tu boca directa que me habla de frente Y nunca dejarás de mi boca escuchar Decir que yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre, por siempre Sé mi amor por favor por siempre Estoy enamorado de tus besos, mariposa De tus logros, tus sueños, de todo lo que tocas Estoy enamorado de las cosas que no veo Tus secretos, tu historia, lo que guardas dentro Y nunca dejarás de mi boca escuchar Decir que yo quiero ser tu amor por siempre 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 Por siempre, por siempre, por siempre Sé mi amor por favor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre, por siempre, por siempre Por siempre, sé mi amor por siempre Por siempre Tu amor Por siempre Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme Tu amor Te pasó y todo tuyo Ya soy Antes que pase más Tengo que decir que eres el amor De mi amor De mi vida De blanco y negro Tengo tiempo contigo Tengo que ser el amor De mi amor De mi amor Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo tu amor Déjame decir que todo te vi Y no amo Implicar Pero menos Tal simplemente Así lo sentí Así lo sentía Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Te conseguí Estás ahí como si nada Y como buen perdedor Y como buen perdedor Busqué en la cama Como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que así tiempo se perdió Acabé con tus jardines Por tus flores Inventé la alquimia Contra la utopía Y he llegado a confundir Con la ternura La lástima Con que a veces me miras Que triste es asumir El sufrimiento Patético es creer Que una mentira Convoque a los duendes Del milagro Que te hagan despertar Enamorada Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Que te duele Gastar la vida Gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama Como duele Como duele Perdona Perdona si te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa Sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme Mis fantasías Mis ganas De vivir la vida Devuélveme El aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro olor Quisiera decirte Que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado Lo de tu partida Pero con un dedo No se tape el sol Estoy muriendo Muriendo por verte Me estoy muriendo Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor A puro dolor Mi vida Devuélveme mis fantasías Mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Ay, cariño mío Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Sin ti yo me siento vacío Sin ti yo te siento Siento un laberinto Hasta tarde son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Tira Devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante, tu respiración Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad Y para tu amor que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un claver Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero, porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas Yo te quiero, gracias yo te quiero, con el alma y con el corazón Te venero, hoy y siempre, gracias yo te doy A ti mi amor, por existir Para tu amor lo tengo todo, lo tengo todo y lo que no tengo también Lo conseguiré, lo conseguiré Para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero, porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas Yo te quiero, yo te quiero, con el alma y con el corazón Te venero, hoy y siempre, gracias yo te doy A ti mi amor Te quiero, gracias yo te quiero, gracias yo te doy Traigo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Que una foto gris y un triste sentimiento Lo que más lastima es tanta confusión en cada resquicio de mi corazón Como hacerte un lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás, aposté la vida y me dejé ganar Te extraño, te extraño, te extraño, te extraño, te extraño, te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo He perdido todo hasta la identidad Y si lo pidieras más podría dar Y es que cuando se ama nada es demasiado Me enseñaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que te has marchado Por ti, por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás, aposté la vida y me dejé ganar Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo 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 En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina, se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea, era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así Cuando el día llegue a su fin, cuando tenga ganas de dormir, me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin, cuando tenga ganas de dormir, me va a extrañar Tienes tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedo morirme mañana, pude secarse mi alma, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pueden borrar mi memoria, pude robarme tu historia, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu mirada, cómo olvidar que rezaba para que no te marcharas. Cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar que volabas, cómo olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nada. Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedes desecharme de tu vida, puedes negar que me querías, pero nunca te olvidaré. Sabes que nunca te olvidaré, sabes que nunca te olvidaré, cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu mirada, cómo olvidar que rezaba para que no te marcharas. Cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar que volabas, cómo olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nada. Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Aré Tú, la misma, siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Tú, poured alegrar, soy por qué Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué La que no espera nada La que no espera nada La que no espera nada ¿Dónde la encontraría? Otra mujer Igual que tú No puede haber desgracia semejante Desgracia semejante Otra, otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sorriso Aún vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Despiadado De mi mal humor El amor El amor Otra no puede haber Si no existe Me lo inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Y me faltan cada noche Todas tus manías Todas tus manías Aunque más enormes Eran sí las mías Y me pongan mis miradas Porque sé que están allí Donde yo las puse Apasionadas Justo sobre ti Parece claro Otra no puede haber Si no existe Mera inventable Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más Preocupante Evidentemente Preocupante No Otra mujer No creó Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Sea tarde Quizá para mañana Sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar Se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica El tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado Todo Pregúntale ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar Se enamoró De ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica El tiempo libre? Pregúntale Pregúntale Porque ha robado Un trozo De mi vida Es un ladrón Que me ha robado Todo Arréglate Arréglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas Por si llueve Él te estará esperando Para amarte Y yo estaré celoso De perderte Y abrígate Que sienta bien Ese vestido Sonríete Que no sospeche Que has llorado Y déjame Que vaya preparando Mi equipaje Perdóname Si te hago Otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar Se enamoró De ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica El tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado Todo De ti lo que ha robado ¿En qué hora De ti lo que ha robado? A pesar de que la luna no brille mañana Mirar a igual, solo verte reír es lo que me hace feliz Mi alma, y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío Se clava en mi pecho, paga del desconcierto Pero amor, ahí está la magia Ahora que te veo niña ya te echo de menos No imagino mis heridas si algún día te vas lejos Querría por esto Que si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Y es que quedan tantas cosas por contarte Que me cuentes tantos rasgos y pasiones por vivir A tu lado Mi vida A tu lado Y ojalá Que nuestros ojos si brillen mañana Que tu voz siga pidiéndome a gritos amor A gritos de esperanza Ahora que me cuentes de esperanza Ahora que te tengo no pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo ego Ni un solo momento Se esfuma El miedo Si preguntan por mi No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz brille por siempre porque tú te lo mereces Si perdonas y algún día pretendí Que no fueras Por tu misma Si preguntan por ti Solo diré que te vi En mis sueños una noche Solo sueño desde entonces Para verme cada día junto a ti Y es que quedan tantas cosas por contarte Que me cuentes tantos rasgos y pasiones por vivir A tu lado Mi vida A tu lado A tu lado Si tú te vas Si tú te vas Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas El dolor me comerá Ni un día Ni un gusto Y yo sin ti Y yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Tú hacen un mal Nadaré sin desperzar Tú esperando tu llegar Y es que estoy imaginándome al final y me da miedo pensar que algún día llegará si tú te vas Si tú te vas se mira todo el valor y yo sé que nunca encontraré otra igual Si tú te vas el dolor me comerá ni un día más yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar nadaré sin descansar esperando tu llegar Y es que estoy imaginándome al final y me da miedo pensar que algún día llegará si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Mis lágrimas hacen un mar nadaré sin descansar esperando tu llegar Y es que estoy imaginándome al final y me da miedo pensar que algún día llegará si tú te vas 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 Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados Que así la noche dura un poco más La mañana nos trae un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío, así es la vida Juntos, dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ven pasar Tan enamorados Que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Poco a poco el arraso Boca a boca despacio Aliento y suspiros tibios Anochecer tan enamorados Que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Contigo La vida es un millón de momentos, los días deprisa se van Las horas no se escribe en un cuento, tu boca que me pide más Hay mil historias detrás de un silencio, hay olas que se roba el mar Tu abrazo se consume mi tiempo, y en ti yo quiero descansar Hay noches de hielo, hay alas caídas, yo vista en la acera Tu cara divina, si tuviera que elegir Te elegiría a ti besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos, son los que guardo dentro Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome, tan solo esos momentos Son los que llegan dentro de mí La vida es un puñado de sueños y besos en la oscuridad Penas que encienden un sentimiento y amores que renacerán Hay mil canciones detrás de un te quiero, ternura en un amanecer Luces que bajan cuando estás lejos, y brillan porque es de volver Hay tardes de fuego, hay notas perdidas, hay pétalos muertos Palabras vencidas, si tuviera que elegir Te elegiría a ti besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos, son los que guardo dentro Te elegiría a ti besándome, tan solo esos momentos, son los que llevo dentro Ojo de mí Hay risas eternas, hay siestas contigo Hay largos otoños que hoy tienen abrigo, si tuviera que elegir Te elegiría a ti besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo estos momentos son los que guardo dentro Te elegiría a ti, de nuevo a ti amándome Tan solo estos momentos son los que llevo dentro de mí Te elegiría a ti, de nuevo a ti Si alguna vez te he venido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas en silencio Tal vez algún desprez Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre pasaje Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también exist Solo importas tú Igual si tengo toda una Solo importas tú No sé si en tu lugar Y he puesto a otra Era solo parte de este juego Y mientras yo jugaba Tú ibas en serio Fui tonto y no lo nievo Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre pasaje Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también exist Solo importas tú Igual si tengo corona Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Tengo un corazón Mutilado de esperanza Mutilado de esperanza Y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar, decorar Es tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para hundirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Vaciar esta locura Mojado en ti ¿Qué puedo hacer? Llueve por dentro Y el corazón Me duele y se deshace Pienso en ti Quiero volar y remontar esta tristeza Para escaparme Quiero vivir Por siempre junto a ti No importa nada Y unirte este silencio Que se roba mis mañanas Libera y acordada Hoy llueve por dentro En mí En mí Atraviesa el cielo Por ti Se inunda el corazón Mientras te pienso Cuando tú no estás Llueve por dentro ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer Si tu mirada Se clava en mí Luego me arranca el alma No hay adiós Solo hay entre tú y yo Una distancia Que nos separa Quiero reír Como lo hicimos Como lo hicimos Esa madrugada Y poco a poco Rescataré Soy de tus mañanas El viento entregozada Hoy llueve por dentro En mí En mí Atraviesa el cielo Por ti Se inunda el corazón Mientras te pienso Cuando tú no estás Llueve por dentro Y es imposible amar De lejos De lejos Pero siento que me ero Si no te tengo Hoy llueve por dentro Atraviesa el cielo Por ti Se inunda el corazón Mientras te pienso Cuando tú no estás Llueve por dentro No quiero que te vayas Aún la noche es larga Cada momento nuestro Quisiera detenerlo En esta cama Qué largas son las horas Cuando tú te demoras Me vuelvo loco Esperarte me mata Amor Amor Quédate 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 Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame de placer Amor Quédate 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 Amor que late ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Allí es de día o es de noche Es bonita esa ciudad Para ir de vacaciones Y el hotel era verdad Que es tan romántico y lujoso Como en la publicidad Con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo Y todo sigue como siempre Solamente que no estás Y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas Hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar Allí lo prometiste Por favor, cuando puedas llámame Que mi soledad y yo Sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Me paso el día planeando Nuestro encuentro y mandarlo Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Y el corazón vuelve pronto Te esperamos Mi soledad y yo Yo no te entretengo más Sé que te esperamos Sé que te esperamos Sé que te esperamos Sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo Al que ha dicho que no tardes Solo un último favor Señor te pido Antes de jugar Dile que te cuide mucho Y prometes que lo harás Y ahora cálmate Que el honor de que has llorado Disimula que estás bien Como yo lo hago Y nunca seguiré pensando En nuestro encuentro y mandarlo Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Mi soledad y yo Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con la piel y el corazón Mi soledad y yo Mi soledad y yo Mi soledad y yo No, 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 no No, 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 no Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde Más hoy Más hoy Más hoy Más hoy Más hoy Y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Y en la distancia siempre serás mi eternidad. 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 Y en la distancia siempre serás mi eternidad.